Pedí la palabra para referirme a algunos de los reclamos o cartas que han llegado a la comisión, algunos incluso se dirigen hacia mi persona, y para hacerme eco fundamentalmente de los reclamos, si bien algunos refieren a situaciones diversas, es decir, problemas derivados de la falta de condiciones para la presencialidad escolar en este cuadro de pandemia, como aquí ya se ha dicho, estamos lamentando el fallecimiento de otra docente de educación física de la Escuela 19 del Distrito 15, son 32 ya los docentes y auxiliares fallecidos en el marco de la pandemia, otros sobre problemas de infraestructura escolar, otros sobre poner en riesgo a aquellos docentes que están dispensados y tienen factores de riesgo y con solo una dosis están siendo intimados para que se presenten a los lugares de trabajo, que por supuesto rechazamos, y otros referidos a reclamos respecto a la aplicación de la educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires, y otros referidos, si bien escuché, a falta de condiciones de calefacción en el medio de temperaturas bajas en las escuelas, la gran mayoría refiere a una situación que tiene hoy preocupada a toda la comunidad del nivel superior terciario de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual también formo parte, porque soy docente actualmente en dos institutos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, así que conozco y estoy comprometida con la problemática y con la lucha que venimos desarrollando, incluso desde el 2018, respecto a la aplicación de la UNICABA. Quiero decir que a mi correo llegaron numerosos y corresponde mencionar que nos llegó el Consejo Directivo y del Centro Estudiante del Normal 7, aquí se ha leído la de la rectora del Sesge, del Joaquín de Juan B. Justo, presidenta del Sesge, disculpen, de la rectora de Alicia Moró de Justo, Vanessa Citolema, del Intercasto también, Interjuntas, de la Alicia, de la secretaria general del Joaquín B. González del Centro Estudiante, del Esnaola que pide las carreras de nivel superior, del Traductorado Lenguas Vivas y de otras carreras, del Normal 1, del Romero Brest, del otro Lenguas Vivas, y como dije también, de la Alicia Moró de Justo. ¿Cuál es el centro del reclamo? Y solicito para eso el acompañamiento de las diputadas y el tratamiento en la próxima Comisión de Educación del pedido de informe número 1577 y el proyecto de titularización de docentes de nivel terciario que está elaborado conjuntamente con mis compañeros Pablo y Mercedes del Frente de Izquierda, porque hay una situación que es evidente que forma parte de una política de vaciamiento de los institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires en beneficio de dirigir la matrícula a la universidad, esta denominada UNICABA, que está teniendo repercusiones actualmente, como reflejan las cartas que ustedes mismos han escuchado al inicio de esta comisión. Particularmente me quiero referir, porque el nudo de la cuestión es que la unidad de coordinación del sistema de formación docente ha comunicado que tienen límites para escribir en el segundo cuatrimestre de carreras que habitualmente escriben en el segundo cuatrimestre, y esto golpearía, por supuesto, la matrícula de estos institutos de formación docente, e incluso sugieren cupos para poder abrir determinadas carreras. Para que ustedes se den una idea, y voy a ser eje en el Alicia Moró de Justo, porque tiene, y allí también me desempeño como docente, carreras que incluso no tienen oferta académica en otros institutos. Con lo cual reviste gravedad que tenga más de 300 estudiantes inscritos hasta el momento, y no esté abierta justamente la inscripción para el segundo cuatrimestre. Significa, a mi entender, lisa y llanamente, un ataque a la formación docente, a las profesiones, a las carreras que allí se dictan, y por supuesto a un lento vaciamiento de la matrícula de los institutos de formación docente, para, entendemos nosotros, transferir matrícula a la universidad de corte privatista, denominada UNICAVA. La carrera de psicopedagogía, insisto, no se da en otros institutos de formación docente. Le han comunicado a este instituto que solo puede escribir en los profesorados de matemática y física. Yo me pregunto qué va a pasar con los otros estudiantes que a esta altura del año, por diferentes circunstancias, no se anotaron en el primer cuatrimestre, estamos en pandemia, hay, digamos, una modalidad de tipo virtual en el nivel superior, pero ustedes lo conocen perfectamente, y por lo tanto, no corresponde a nuestro entender, y pedimos y solicitamos que esta comunicación oficial que llegaron a todos los institutos, se dé marcha atrás. Está también toda la comunidad educativa llevando adelante medidas de fuerza, porque rechazan este ajuste. Vamos a hablar, claro, es un ajuste, liso y llanamente. Entonces, por lo tanto, nosotros nos estamos haciendo eco de la preocupación de los rectores, de los estudiantes y de los docentes, que ya se están organizando en los institutos para denunciar este ajuste en función de beneficiar, por supuesto, a la UNICABA. ¿Por qué digo beneficiar a la UNICABA? Porque es una transferencia de matrículas. Si uno no tiene dónde escribirse, porque le cierran la posibilidad de escribirse en los institutos de formación docente, gratuitos, con larga trayectoria académica, inevitablemente va a ser una transferencia de matrícula a este tipo de universidades, y por supuesto también una pelea por el presupuesto. Tampoco se nos escapa. Nosotros tempranamente, cuando nos opusimos a la creación de la UNICABA, porque además ofrecía carreras que se dictan en otros profesorados, es decir, en una clara competencia de matrícula y de presupuesto, nosotros ya habíamos denunciado que el propósito final era justamente este aspecto que hoy se replica con esta comunicación oficial. Entonces reclamamos que se trate el pedido de informe, repito, el 1577, que nos acompañen los diputados para que se trate de forma inmediata, pero mucho más importante, reclamar que no se avance con este ajuste. Respecto al problema, por supuesto reclamo la titularización, porque somos trabajadores de la educación, que estamos suplentes desde hace años, es decir, con falta de estabilidad laboral en el nivel, con todo el esfuerzo que significa, bajo la pandemia, sin recursos incluso, mantener el acompañamiento pedagógico, y corresponde defender la situación laboral de los docentes. También quiero poner a consideración, ustedes saben que me estoy incorporando como diputada a la comisión, y por lo tanto, además de los proyectos mencionados, quiero solicitar que se traten proyectos que a nuestro entender tienen que ver con los reclamos que recién escuchamos, que a nuestro entender reflejan la realidad de las escuelas. Yo soy profesora en Instituto de Formación Docente, pero también en nivel medio, así que conozco perfectamente cómo se está desarrollando esta presencialidad de tipo ficticia, con dificultades, e insisto, con riesgo para la salud y la vida de las y los trabajadores, que conlleva todo un proceso incluso de conflicto en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto 1528 de distribución universal de computadores de acceso a la conectividad, que hemos presentado recientemente, el rechazo a la presencialidad escolar en este marco epidemiológico, el 1529, déjenme decirle que el ministro de Salud, Quirós, hoy dijo en su habitual comunicación que se viene la tercera ola, y sin embargo ayer escuchamos una apertura generalizada de actividades. ¿Qué hay de fondo? ¿Un desconocimiento del impacto de la pandemia? Obviamente esto no es solamente propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos una crítica a fondo del otro lado de la General Paz, es decir, nosotros no hacemos una distinción, criticamos una política de tipo aperturista que en el fondo se aplica, ¿por qué? Porque no se quieren orientar recursos económicos para asistir a la población que se ve afectada transitoriamente por las medidas de cierres preventivas o de restricción de actividades no consideradas esenciales, y allí está el fondo de la cuestión de por qué se desconocen los números de la pandemia, la cantidad de muertos promedio de 700, de 600, es un número altísimo, y en general tenemos que caracterizar que a fin de cuentas, ya ha transcurrido casi un año y medio de la pandemia, fue un fracaso la gestión de la pandemia a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por supuesto que nosotros estamos reclamando, también incluso dándole forma de proyecto, el pase a la virtualidad de todos los niveles educativos, porque es la única forma de resguardar la salud, la vida de trabajadores, de estudiantes y de sus familias, y por lo tanto pongo en conocimiento de estos proyectos, porque no es como aquí he escuchado recientemente, lamento contradecirlos, no solamente porque lo vivo de forma directa, como trabajadora e incluso como representante sindical, recorriendo y apoyando las comunidades educativas que denuncian la falta de condiciones, no se tuvo una política de acompañamiento, de distribución masiva de dispositivos, de características universales, tanto para estudiantes de escuelas públicas como privadas, tampoco se hizo a nivel nacional. Y hoy estamos con un resultado de tipo educativo de más de un millón y medio de estudiantes que se han quedado por fuera del sistema educativo. Y esto es un balance que evidentemente hay que colocar arriba de la mesa para después sacar las conclusiones del caso y avanzar con medidas que, déjeme decir, la última consideración para cerrar, este proyecto que, bueno, sorpresivamente apareció para tratamiento en el día de hoy en la comisión, aunque entendíamos que estaba en debate en asesores, desde nuestro entender, no acompaña las dificultades de tipo pedagógicas que evidentemente ya estamos advirtiendo desde el año pasado que incluso mi compañero Gabriel Solano había pedido en esta comisión la atención al problema sobre cómo acompañar esas trayectorias educativas que efectivamente se estaban poniendo de relieve porque obviamente la pandemia no impacta por todos iguales, profundizó una desigualdad social existente, una desigualdad educativa porque afecta a los sectores más pobres, a los que no tienen acceso a los recursos y por lo tanto correspondía tener una respuesta educativa. Este proyecto, déjeme decirlo, después se tratará en asesores, por supuesto, y eso es nuestra intención, que se siga discutiendo porque tenemos también propuestas para aportar estas trayectorias o tutorías en relación al proyecto que apareció, está por fuera del estatuto docente, está rodeado de una fuerte precarización laboral y entendemos nosotros, no recoge la preocupación de las comunidades educativas que fundamentalmente le han llegado a este proyecto y obviamente critican estos dos aspectos, incluso debería citarse a la comunidad educativa y a los sindicatos docentes a nuestro tender para discutir los pormenores de cómo se puede acompañar pedagógicamente a los estudiantes que han sido golpeados en sus trayectorias educativas. Finalmente, también pongo en conocimiento a la comisión que tenemos un proyecto en 1533 presentado y elaborado con los referentes ESI de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto colectivo para la creación de cargos de educación sexual integral en todos los niveles educativos y obligatorios. Bueno, disculpen la extensión, pero bueno, dada la primera vez que intervengo, quería poner en conocimiento y fijar posición sobre todos los temas que aquí se trataron. Muchas gracias.